Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por escucharme y por escucharnos. Voy a tratar de contestar las preguntas que se me han planteado. Bueno, yo inicié como corresponsal de Reporteros sin Fronteras en México. En ese entonces era todavía la corresponsal, ahora soy la representante de Reporteros sin Fronteras. Inicié mi trabajo con RCF en 2002, si más no recuerdo, hace bastantes años. Entonces, la verdad es que trataré de hacer memoria porque son muchos casos y muchos hechos que algunos recuerdo con más precisión. Pero en el caso particular de Miguel Ángel, primero decir que este caso es uno de los casos que más me han impactado. Hay muchos otros que no han dejado de impactarme, pero el caso de Miguel Ángel López y de su familia, de su esposa, de su hijo, de sus hijos que ahora están aquí, me han impactado por todo el sufrimiento que ha habido en torno a ellos y de lo cual yo he sido testigo. Quizás no daré muchos detalles, pero yo sabía entonces que como corresponsal mi papel era recabar toda la información de lo que había ocurrido en ese momento del asesinato de Miguel Ángel, de su esposa y de su hijo. Entonces, me aboqué a eso, a buscar informaciones. Sin embargo, para ese momento nosotros en Reporteos sin Fronteras ya teníamos un antecedente, que era la amenaza que Miguel Ángel había recibido un 3 de mayo de 2007, si más no recuerdo. Una amenaza que ya ha comentado Miguel Ángel, acá en su testimonio hace un momento, donde habían dejado una cabeza afuera de las instalaciones de Notiver con un mensaje que posteriormente fue recogido por la policía. Yo he tratado de buscar en mis recuerdos, porque es mucha información, pero creo que sí, porque en mi directorio conservo aún el teléfono de Miguel Ángel López Velasco. Y me acuerdo que yo hablé con él cuando ocurrió esa amenaza. Hablé con él y fue una llamada muy rápida y muy breve, donde yo le pregunté qué era lo que había pasado. Y rápidamente me narró lo que habían encontrado afuera de Notiver. Y bueno, pues que él no, como lo han dicho sus hijos acá, pues no consideraba que tuviera que tener una protección urgente. En ese entonces tampoco existían los mecanismos de protección, pero independientemente de ello, las autoridades tenían esa función constitucional de cuidar de cualquier ciudadano. Entonces, me acuerdo que en ese entonces publicamos esa nota de las amenazas a él y me parece que fuimos la única organización que publicó esa amenaza, porque yo después traté de rastrear en las páginas de Notiver y en otros medios y no volví a encontrar un registro de esa nota. Seguramente debo tener la libreta donde tomé nota aún de esa entrevista. En mi conciencia queda todavía buscarla, porque debe estar por ahí en algún archivo. Pero me impactó esa parte porque, y siempre me ha impactado que cuando tengo contacto con periodistas que posteriormente sé que han sido asesinados, siempre digo, es una fuente que ya no tengo, ¿no? Es una persona con la que ya no puedo hablar. Y cuando pasa el asesinato de él y de su familia, yo tenía ese teléfono. Y entonces creo que a la primera persona que busqué fue a Luz María. Y creo que fue ella la que me contactó con Jasmine, como ocho días después. Yo lo único que tenía claro en ese momento es que la familia de mi lobe la tenía que salir de allá. Porque la forma como se ocurrió el asesinato en su domicilio causó mucho impacto. O sea, fue uno de los asesinatos, posteriormente lo fue con Regina, pero también con los compañeros de Miguel Ángel. La forma como fueron asesinados también causaron mucho impacto. Pero para nosotros, para mí, el asesinato de Milo Vela fue un parteaguas en la situación de la libertad de prensa en Veracruz. A partir de ese momento se desató una violencia, como ya se ha narrado aquí, incontrolable, en el estado de Veracruz, en contra de las y los periodistas. Y eso lo hemos venido documentando desde entonces. Cuando yo encontré el contacto, no recuerdo cómo fue que hice, pero seguramente le llamé a Jasmine. No, más bien fue Luz María que me puso en contacto. Yo fui a Veracruz, me acuerdo que hablé con Jasmine en un café Sanborns. Era difícil ese momento para hablar con ella. Fui sola, en ese entonces. Creo que Luz María nos acompañó, nos quedamos platicando. Y lo primero que yo le propuse a Jasmine era que tenía que salir. Yo lo sentía también como una responsabilidad, porque creo que para ese momento yo ya sabía que su hermano Miguel había salido. Entonces ella me dijo, no sé si me dijo, lo voy a pensar, pero volví sobre el tema y a los pocos días ella salió en un vuelo de Veracruz a la Ciudad de México. Y desde entonces mantenemos esa comunicación desde hace 12 años. Y en aquel momento, ¿cuándo te interesas por el expediente judicial o un poco por el manejo que se está haciendo de la investigación? Después de establecer el contacto con Jasmine, seguimos en comunicación porque una de las prioridades es también saber qué estaba pasando en la investigación. Yo lo que recuerdo es que cuando ocurre el asesinato, salió muchísima información de lo que había pasado en Veracruz. Pero nada concreto, eran como muchas versiones que corrían en la prensa. Y entonces creo yo que hablé con un abogado de la CNDH, que es el abogado que tenía que estar hace un momento con nosotros. Bueno, ahora ya no está en la CNDH, está en otras actividades particulares. Pero entonces yo le pedí a la visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque yo sabía que no debía moverme sola en ese tema. Entonces, le pedí que nos acompañara a Veracruz para ver qué investigaciones se habían iniciado ya en el caso de Miguel Ángel y su familia. Creo yo que fuimos dos veces al puerto de Veracruz, porque la investigación se inició en el puerto, se quedó ahí por un mes, porque después se fue a Jalapa. Pero los primeros días, digo luchamos, pero creo que es la palabra correcta, luchamos por tener acceso a las primeras investigaciones, porque no nos la querían dar. O sea, me acuerdo que nos decían, ah, no, vayan al Ministerio Público, en el puerto, en tal lugar. Y después nos dijeron, no, tienen que ir a Jalapa a ver el expediente, porque ya está. Total que no teníamos claridad dónde estaban y quién lo tenía. ¿Qué lo trasladan a Jalapa? ¿Perdón? ¿Por qué trasladan el expediente del puerto a Jalapa? Porque en Jalapa están las instalaciones de la Fiscalía General de… en ese entonces, la Fiscalía General del Estado de Veracruz. O sea, había como un área central donde atraían este tipo de investigaciones. Pero finalmente terminamos viendo el expediente en el puerto de Veracruz, donde se inició la averiguación por el asesinato de Miguel Ángel y su familia. No sé si fue antes o después, pero el tema es que logramos revisar los primeros días lo que nos interesaba saber si habían registrado imágenes en las cámaras que había cercanas al domicilio de Miguel Ángel o en el trayecto. Entonces, fuimos al Ministerio Público, o sea, hubo una orden de ahí de Jalapa, de la Fiscalía General hacia el Ministerio Público que llevaba la averiguación en el puerto de Veracruz para que tuviéramos acceso al expediente. El tema es que todo el día anduvimos persiguiendo el expediente donde estaba y fue a las ocho de la noche que logramos llegar a las instalaciones del Ministerio Público en el puerto de Veracruz para poder ver el expediente que era un tomo de este tamaño, no más. Era un lugar extraño porque era un lugar como muy solo, o sea, para ser una agencia del Ministerio Público en el puerto. Era un lugar muy solo, llegamos, hablamos con el abogado y dijo, sí, lo pueden ver, pero casi, casi nos hacía así de lejos, que no viéramos el expediente. Al final el abogado logró ver algunas cosas que estaban ahí, pero como a la media hora después, como una hora o dos horas después, como que nos pusieron un límite de tiempo para verlo, o sea, no teníamos libertad de tiempo para revisar todo. Entonces, ya eran las nueve de la noche o cerca de las diez, cuando le dijeron, no, ya no puede, ya no puede ver el expediente porque ya nos vamos, y entonces ya nos… él se salió de ahí, yo me salí un poco antes y él se quedó revisando, pero no pudimos como ver el expediente como con toda la tranquilidad, y para poderle decir a Yasmin, mira lo que encontramos fue esto, fue aquello. Sí nos percatamos que las imágenes que habían logrado captar las cámaras que iban al domicilio de Miguel Ángel y su familia no estaban aún en el expediente. Entonces, después iniciamos una solicitud, bueno, esto lo hizo la visitaduría de la CNDH, para poder tener acceso solo a las imágenes de las cámaras y poder ver lo que habían captado, que era lo que nos interesaba, pero para eso transcurrió todavía como unas dos o tres semanas, o un mes, no recuerdo, cuando al fin pudimos ver esas imágenes que en realidad no tenían nada. ¿Qué había en el expediente? En el expediente había algunos testimonios que habían recogido de personas que pasaban ahí cerca, creo que ya estaba ahí la declaración de los dos policías que estaban en el módulo, que vigilaban en el módulo cercano al domicilio de Miguel Ángel. Esas declaraciones ya estaban ahí. Vi que después se volvieron a repetir varias veces. Había fotos del lugar, de los hechos, de los cuerpos, de todo eso había fotos en el expediente. Y ninguna diligencia de investigación. ¿Perdón? ¿Y alguna diligencia, constancia de alguna diligencia de investigación inicial? No recuerdo yo si había alguna diligencia de investigación inicial. Había muchos oficios, como muchísimos oficios, algunos de ellos que tenían que ver con cuestiones de que una fiscalía le solicitaba información al Ministerio Público, al aperito para que rindiera informe sobre lo que se había localizado ahí. O sea, había muchos oficios solicitando información a los peritos, a la policía investigadora, etcétera. Eso sí había. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo continuáis acompañando a la familia en ese esfuerzo de buscar justicia? Posteriormente a eso, lo que vimos es que en Veracruz no iba a pasar nada, porque nos habíamos encontrado en un principio con esa resistencia, de tener posibilidades de ver con tranquilidad el expediente, pero además por la situación de inseguridad que se respiraba en Veracruz. O sea, era como muy difícil. O sea, en ese primer momento intentamos hablar con algunos reporteros de Notiver. Nunca lo logramos. Fue hasta años después que yo logré hablar con un editor, pero fue sin nada. O sea, fue como una conversación en corto, pero nunca logramos hablar con compañeros cercanos hasta años después. Y entonces empezamos a buscar la manera de que el expediente lo atrajera a la Fiscalía Federal. Para esto, para que ese expediente lo atrajera a la Fiscalía Federal, o sea, a la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la hora FGR, ellos fue hasta el 31 de diciembre de 2013 que esta Fiscalía ejerce la atracción, es decir, dos años después. Perdón, te puedo quizá interrumpir un paréntesis ahí, porque como miembro de la sociedad civil, defendiendo a periodistas y ayudando y defendiendo la libertad de expresión, estuviste involucrada en lo que hemos comentado, y creo que es de mucho interés para el panel, el artículo 73 y todo el esfuerzo para conseguir la reforma constitucional que permitiera tener la provisión legal para que la Fiscalía Federal o desde las Fiscalías Centrales o Federal se pudiera solicitar, se llama incluso el derecho de extracción para que fueran trasladados de los Estados. ¿Podrías contarnos, oye, ayer nos narraban la exfiscal, un poco cuáles fueron los esfuerzos y quién estuvo involucrado? ¿Podrías decirnos un poquito cuál es tu rol y contarnos eso desde tu perspectiva? Sí, no recuerdo si fue en ese año o en esos años ocurrió esta… Como no había manera de que se atrajeran las investigaciones por la Fiscalía General, se inició todo un proceso de análisis de diferentes organizaciones, estuvo Freedom House, estuvo Artículo 19, estuvo Reporteros sin Fronteras y otras organizaciones que ahora no recuerdo, pero básicamente estuvimos nosotros analizando, me acuerdo mucho porque Michael Connor, entonces corresponsal de CPJ, fue uno de los impulsores más aguerridos de esa reforma, porque todos teníamos claro que para la atracción tenía que haber un marco jurídico que lo sustentara, porque no había como algo en lo que se pudiera sustentar jurídicamente. Y entonces se impulsó esa iniciativa, se hicieron varios foros de discusión, en el Senado, en la Cámara de Diputados, y se hacen varias reuniones internas con las organizaciones, en las que se hacen propuestas ante el clima, que iba cada vez en ascenso de los asesinatos de periodistas, que era importante hacer esa reforma, que pudiese tener la Fiscalía General herramientas para poder ejercer la atracción de las investigaciones. Entonces, se reforma el artículo, creo que después, como dos años después de la discusión, se aprueba en la Cámara esa reforma. Y en esa reforma, pues obviamente se establece que para la atracción, así en grandes rasgos, para la atracción de las investigaciones de delitos cometidos contra la libertad de expresión, y también algunos de estos criterios es que las víctimas directas pueden solicitar la atracción de esas investigaciones, es decir, los familiares, también lo pueden solicitar las organizaciones, pero principalmente las víctimas directas, y que también la propia Fiscalía tenía sus facultades propias para poder solicitar la atracción de las investigaciones cuando éstas fueran relevantes, cuando éstas fueran casos importantes, en otras palabras así. Ayer discutíamos en varias ocasiones, y creo que nos estábamos un poquito perplejos respecto a la consideración de víctimas directas e indirectas, y la inconsistencia, de alguna manera, en que las víctimas calificaran. ¿Era necesario que las víctimas fueran reconocidas como directas antes de poder solicitar o tener derecho a solicitar la atracción, o era algo automático percibido, digamos, por la Fiscalía en el ejercicio de este derecho? Yo creo que en ese momento no era algo como muy reconocido por las Fiscalías. El tema de las víctimas en México, de la discusión de los derechos de las víctimas, es una discusión un poco más reciente. A partir de toda esta situación de desapariciones en México, de alrededor de 100 personas desaparecidas, desde hace poco más de cinco años, si mal no recuerdo, se ha iniciado toda una discusión, si es que no, poco más, sobre los derechos de las víctimas. E incluso en ese entonces no existía la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Lo que existía era, que por cierto, ahora estaba recordando la actual fiscal de Derechos Humanos, de la que depende la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, es ahora la titular de todas estas fiscalías en la FGR. Entonces, y a ella fue que le solicitamos, por ejemplo, la atención para Yasmin, porque en ese momento no había manera de recurrir a otra institución, que entonces no era Comisión de Atención a Víctimas, tenía otro nombre, pero aún así se le solicitó a ellos directamente y la Fiscalía entonces también solicitó que se le diera atención, pero solicitó porque nosotros presionamos a la Fiscalía para que se le diera una atención psicológica a Yasmin por la situación por la que estaba atravesando, y sabíamos que era urgente que las instituciones se hicieran cargo de esa situación. Y obviamente a partir de entonces iniciamos también toda esta lucha de que las instituciones en México se tienen que hacer cargo de las víctimas, de la atención psicológica, de la asesoría jurídica y de la atención en general. O sea, creo que esa parte ahora está clara. El problema en México no es el marco jurídico en general, sino cómo se aplica ese marco jurídico, ya sea de atención a víctimas o de cómo se atraen las investigaciones en el caso de los asesinatos de periodistas. Y qué efecto, precisamente en ese sentido, qué efecto tuvo… O sea, que entiendo que se ejerce el derecho de atracción de moto propio, digamos, de exoficio por parte de la Fiscalía Especial en el caso de Miguel Ángel López. ¿Qué efecto inmediato tuvo esa atracción? Lo que recuerdo es que no fue tan rápido porque lo de Miguel Ángel ocurrió en 2011 y la atracción formal se da en 2013, o sea, dos años después. No recuerdo si entonces ya habían ocurrido los asesinatos de los compañeros de Miguel Ángel en Notiver, creo que ya habían ocurrido. Entonces, había sido como una presión muy fuerte sobre la Fiscalía. Y nosotros intentamos, enviamos varias veces, cuando hablo de nosotros me refiero a Reporteos sin Fronteras, pero obviamente trabajando para la organización, presionamos a la Fiscalía para que atrajera esa investigación. Me acuerdo, creo que la Fiscalía nos decía, no, es que tenemos que esperar que la Fiscalía de Veracruz nos envíe el expediente. Bueno, es que este es el discurso de siempre, porque nosotros ya lo solicitamos, pero ellos no nos lo quieren enviar, un poco lo que decía la Fiscal ayer. Y entonces nosotros estábamos en medio, o sea, nosotros, la familia de Miguel Ángel y nosotros como organización presionando por un lado, pero en realidad no tenía ninguna efectividad. Finalmente deciden atraer, creo que lo pedimos directamente porque Yasmin vino, o estando aquí fuimos como en dos o tres ocasiones a la FEADLE. directamente nos reunimos con el entonces fiscal y le pedimos que atrajera esa investigación y que garantizara la seguridad de la familia de Miguel Ángel. Y así fue como la Fiscalía solicitó medidas de protección para Yasmin y para su tía. Entonces, durante varios años tuvieron escoltas, si más no recuerdo, y tuvieron cámaras de seguridad, que hasta hace poco nos enteramos que el mecanismo de protección concluyó esas medidas en 2019, pero a la familia de Yasmin no le notificaron esa información. Y después, un poco por entender el impacto, cuando se entrega, de hecho, el expediente o cuando esa atracción se produce, ¿se acelera la investigación? ¿Qué ocurre entonces a nivel federal? Porque entendamos un poco el devenir de esa investigación. Lo que ocurre es que oficios van y vienen. La Fiscalía Federal empieza a solicitar a la Fiscalía de Veracruz que le envíe el expediente y después que el expediente no venía completo y después entonces hay otros dos o tres oficios. El primer oficio solicitando la información, el segundo oficio recordando que no han enviado la información y el tercer oficio diciendo que la información no ha llegado. Es decir, de lo que nos dimos cuenta, como lo hemos visto en muchos otros expedientes, es que es la burocracia, la burocracia administrativa que hace que se obstruya también la justicia. Es decir, los oficios van y vienen. Lo que yo podría decir en conclusión en ese tema es que a lo que nos enfrentamos fue a la burocracia, pero también a la inacción de las autoridades. Es decir, se limitaron a enviar y a recibir oficios, pero no hicieron más. O sea, yo no recuerdo haber visto que hubiesen ido directamente a levantar alguna o a realizar alguna diligencia directamente. Lo que sí recuerdo es que cuando ocurren los hechos del asesinato, hay un ministerio público federal que levanta un acta circunstanciada, pero la deja así, después la cierran, porque desde luego quien continúa la investigación o quien hace la investigación local es la Fiscalía de Veracruz, no la Fiscalía Federal. Entonces, ellos nada más iniciaron un acta circunstanciada de los hechos que ocurrieron ahí, pero no la continúan, no la mandan a la Fiscalía Federal. Yo dije, bueno, ¿para qué levantaron un acta circunstanciada de los hechos si ni siquiera le dieron seguimiento a eso? Entonces, dejan totalmente en manos de la Fiscalía de Veracruz la investigación y no se ocupan de ella. Ayer, Albina nos narraba la representante de la Fiscalía Especial entre el 2012, creo que fue la primera representante entre el 2012 y el 2015, que se trasladaban a Veracruz y a otras localidades del país haciendo esfuerzos de investigación. En este y en otros casos, ¿eso es así? Bueno, ya lo dijo ayer, pero yo no estoy tan segura de eso. O sea, sé que en algunos casos, porque ella además se refirió a un caso muy específico, que era un caso en Tuxpan, pero para entonces en Veracruz ya había varios periodistas que habían sido asesinados. O sea, yo no recuerdo, y creo que ahí Yasmin en eso coincidimos, yo no recuerdo que hayan enviado ellos o que me hayan informado en las conversaciones que tuvimos con Yasmin que algún ministerio público haya ido directamente a hacer diligencias sobre el caso. O sea, no recuerdo, no estoy tan segura que lo hicieron. Yo lo único que recuerdo es acta, circunstanciada de hechos. Pero que hubiera diligencias específicas para el esclarecimiento del asesinato de Miguel Ángel y su familia, no. ¿En qué situación se encuentra el expediente, la investigación en la actualidad, que te conste? El expediente actualmente se encuentra abierto. Es decir, después de 12 años, la averiguación previa, porque están en el sistema anterior, no en el actual, sigue abierto. El fiscal actual lo que nos ha dicho es que se están haciendo diligencias de investigación, pero hasta este momento no sabemos con precisión qué tipo de diligencias. Nos ha dicho que tienen un plan de investigación, pero no conocemos con detalle en qué consiste ese plan de investigación. Esperamos que pronto nos pueda decir, pero lo único que sabemos en este momento es que esa investigación a 12 años sigue abierta. Y sigue abierta por una simple y sencilla razón, porque no hemos dejado que ese expediente se pierda. Porque sabemos que ha pasado en muchos otros casos, que los expedientes se van al archivo, o sea, se suspenden hasta que no… lo que ellos dicen, hasta que no haya nuevos elementos de investigación. Pero dices, ¿cómo van a encontrar nuevos elementos de investigación si no hay investigación? Entonces, ese expediente no se ha cerrado porque nosotros, y sobre todo Yasmín, a la que siempre he estado llamando, diciendo, oye Yasmín, tenemos que hacer este escrito, tenemos que enviar este otro. Pero es una manera de recordarles también que no han cumplido con su trabajo, que nosotros estamos ahí para seguir vigilando lo que no han estado haciendo. Entonces, por eso sigue abierto, por eso está ahí. Y por eso lo que hicieron, y ayer que hablaba la fiscal, una de las cosas que vimos es que el expediente de Miguel Ángel realmente son como siete, ocho tomos, pero en el tiempo que estuvo Laura Borbolla, que es la fiscal, exfiscal, tuvo la ocurrencia de hacer la acumulación de todos los expedientes, del de Miguel Ángel, Yolanda, Gabriel, Esteban. Entonces, todos se acumularon y en lugar de que fuera ocho tomos, eran veinte. O sea, entonces dices, bueno, ¿cuándo vas a revisar veinte tomos? Cuando son cuatro casos diferentes, ¿no? Y entonces empezamos a ver cuál era el argumento para solicitar que todos se acumularan. ¿Cuál había sido como jurídicamente la explicación que ellos daban para que se acumularan todos esos expedientes? No la encontramos con claridad. O sea, simplemente un día el Ministerio Público, que estaba a cargo de la investigación, le propuso a la fiscal que había que acumularlos todos, porque la razón era esta, más o menos. Todos los periodistas son del mismo medio, o sea, todos eran de Notiver. Pero además en todos estaba involucrado el crimen organizado, pero jurídicamente no encontramos una explicación. Y entonces, pues nos quedamos así, como que… Bueno, o sea, eso también lo sabemos nosotros, ¿no? Pero jurídicamente no teníamos una claridad. Y entonces lo que hicimos, dijimos, bueno, pues entonces hay que solicitarle a la fiscalía, que es lo que hemos hecho hace unos meses, es que separe ese expediente. Que si bien todos son periodistas, son del mismo medio, los hechos ocurrieron en momentos distintos. Y además, en ninguno de estos casos, incluyendo los otros casos de los periodistas de Notiver, se ha tomado en cuenta su labor periodística. Y eso es una de las cosas que detectamos también en el caso de Miguel Ángel. O sea, ni la Fiscalía del Estado de Veracruz, ni la Fiscalía General, han tomado en cuenta hasta este momento el trabajo periodístico de Miguel Ángel, que estaba investigando, que estaba escribiendo. Lo único que encontramos ahí, y eso porque alguna vez lo ofrecimos con la autorización de Yasmín, fue las notas periodísticas de Miguel Ángel. Pero no hay ningún otro peritaje, no hay ninguna otra investigación, no hay un análisis de contexto de la labor periodística de Miguel Ángel. Y lo mismo pasa con los otros casos de los periodistas de Notiver. ¿Cuántos casos, como representante de Reporteros sin Fronteras, has llevado o llevas o has llevado o sigues llevando por el asesinato de periodistas, más o menos? Bueno, no tengo el dato tan preciso porque son muchos, pero, o sea, si hay 150 periodistas asesinados, más de 150 periodistas asesinados en México, yo creo que durante todos estos años, si logro recordar que hay unos 50, porque, por ejemplo, con todos mantengo, con todos estos familiares más o menos mantengo una comunicación, o sea, así como la he mantenido con Yasmín, o sea, y son periodistas desaparecidos, asesinados, pero yo creo que son alrededor de 50 y a veces prefiero no recordar la cifra, porque son tantos y es tan agobiante cada caso. En un principio, me acuerdo que yo me sabía los nombres de memoria de todos los periodistas asesinados, pero cuando llegaron al número 80, los empecé a no contar, porque dije, yo no puedo seguir contando números, o sea, yo no puedo guardar cifras tan así, entonces, cada vez que hay un asesinato, me cuesta sumar, o sea, me cuesta sumar porque no son números, son personas, y no solo son periodistas, son sus familias. Entonces, si decimos, bueno, hay 150 periodistas, bueno, ¿cuántas familias hay detrás? Entonces, yo creo que hay alrededor de 50, 30 desaparecidos, asesinados, desplazados, porque esa es otra situación que creo que no se mencionó aquí. Uno de los grandes impactos del asesinato de Miguel Ángel y de otros periodistas en Veracruz fue el desplazamiento forzado. Muchos periodistas empezaron a salir de Veracruz y a refugiarse aquí en la Ciudad de México, pero también otros salieron del país. De hecho, hasta la fecha hay un periodista que sigue exiliado en Europa. Entonces, pues sí, son muchos casos, son muchos y la verdad es que hacemos un esfuerzo enorme por seguir aquellos donde es posible hacer un trabajo más cercano a las familias, porque lo que sí tenemos claro es que nosotros sin las familias no podemos hacer nada. O sea, si ellos no nos autorizan, si ellos no están de acuerdo, si ellos incluso no quieren hablar, nosotros no vamos a hacerlo. Pero en términos generales, Bolvina, el estado de los expedientes, la medida, digamos, de la lucha o de la pelea que uno tiene que hacer con las diferentes fiscalías, ¿se equipara en todos estos casos? Los patrones son los mismos. ¿De actuación o de inactividad por parte de las autoridades? De inactividad. Recuerdo que, no sé en qué año fue, pero en algún momento hicimos un informe que se llamaba algo así como la pesada impunidad en México, y tenía que ver con eso. O sea, la inacción absoluta, a veces absoluta, el 100%, en las investigaciones de los asesinatos de periodistas. Si en la fiscalía especializada de la FGR es difícil, porque ellos incluso no tienen la atracción de todos los periodistas asesinados, si tienen nueve o diez, son muchos, la gran mayoría de las investigaciones de los asesinatos de periodistas en México están en las fiscalías locales. Y ahora creo que te voy a pedir un poco que quizá, menos que por tu experiencia y por haberte expuesto a todo esto, un poquito que nos dieras una opinión. Hemos hablado de impunidad a lo largo de los días. La impunidad puede venir por inacción y puede venir por, obviamente, negación de acceso a la justicia. Pero hay otro tipo de impunidad que creo que también preocupa al panel de jueces, si puedo hablar en su nombre y a mí, sin lugar a dudas, que es la del exceso. Es decir, la de crear instituciones sobre burocratizar la acción y el acceso de las víctimas. Crear. Ayer describían el mecanismo de protección y hablaban de cinco agencias gubernamentales involucradas en la toma de decisión solo en el análisis de si estas medidas de protección son o no de aplicación. Entonces, sin ponerte en un trecho complejo, pero como persona que ha estado en directo en estas negociaciones, porque además son todo impulso de la sociedad civil, responden a demandas de la sociedad civil organizada. ¿Qué opinas y en qué punto están la confianza, la posible efectividad o la valía de estas instituciones? Bueno, sí, México es uno de los países que tiene más instituciones de protección y defensa de periodistas. Creo que eso lo ha difundido muy bien el gobierno, o los gobiernos, incluyendo el actual. Pero el problema es que parece ser que entre más instituciones, más ineptitud. Porque hoy tenemos una fiscalía especializada de atención a periodistas, un mecanismo de protección, una comisión de atención a víctimas, un programa de agravios de atención a periodistas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero por una parte, el exceso de estas instituciones se anulan entre ellas. No hay interlocución de trabajo entre ellas, no hay colaboración, a veces parece haber como una competencia o un recelo entre el trabajo de uno y otro. Pero también es cierto, y eso hay que decirlo, es que en los últimos tres años parecería que estas instituciones se han ido debilitando. O sea, a la burocracia que existe hay que agregar la debilidad, y cuando me refiero a la debilidad de las instituciones, me refiero a la falta de recursos, no sólo económicos, aunque el mecanismo de protección a periodistas diga que tiene trescientos tantos millones y que con eso es suficiente, no es verdad, porque necesita mucho más, por lo menos unos quinientos millones de pesos para poder funcionar, pero no sólo es un tema de dineros, es un tema de recursos humanos suficientes. O sea, el personal que está en estas instituciones, por ejemplo, yo no recuerdo si ayer la fiscal mencionó con precisión con cuántos ministerios públicos contaba, si mal yo no recuerdo cuando ella estaba, debe haber tenido como trece ministerios públicos. Actualmente creo que la fiscalía, no sé si tiene veinticinco, treinta, pero también carece de una policía especializada de investigación. O sea, la fiscalía, la FIA se tiene que apoyar en la policía de investigación que está en la fiscalía general, pero no tiene un cuerpo especializado para la investigación en asesinatos cometidos contra libertad de expresión, como tampoco tiene peritos específicos, tiene que basarse en otras áreas dentro de la fiscalía. Y, por ejemplo, la Comisión de Atención a Víctimas también carece de personal suficientemente capacitado que pueda realmente atender a las víctimas. Entonces, hay una carencia de recursos económicos y humanos, pero también hay una carencia de especialización, no la hay. O sea, el Ministerio Público nuevo que llegue tiene que aprender, el personal nuevo que llega al mecanismo de protección tiene que aprender. y eso es parte de la impunidad. Porque las víctimas tienen que volver a contactarse con otra persona nueva que no entiende nada, pero que tampoco le importa. Porque también es cierto que en las instituciones hay mucha insensibilidad, sobre todo en las de víctimas. O sea, hay mucha insensibilidad. Yo estaba escuchando y creo que hace poco la Fiscalía nos decía que tenían psicólogos especializados, por ejemplo, porque ha habido muchos periodistas recientemente que han sido asesinados frente a sus hijos menores. Entonces, nos decía el fiscal que ahora tenían psicólogos especializados en atención a niños. Y eso es muy importante porque estos niños en algún momento tienen que declarar y tienen que ser atendidos, pero no sólo los niños, todas las víctimas que hay y que tienen que declarar tienen que tener una atención especializada. y no siempre las instituciones cuentan con eso. Entonces, tenemos un tema que es burocracia, que es falta de recursos económicos, falta de recursos humanos, falta de capacitación, falta de personal especializado. Gracias, Balbina. Yo no tengo más preguntas, no sé si el panel tiene alguna consulta. Muchas gracias. Eduardo, por favor. Gracias. Muchas gracias. Es una consulta siguiendo las muy buenas preguntas de la señora fiscal y saludando a Balbina y agradeciendo por su testimonio. Entiendo que, Balbina, esta tarde has hablado de situaciones muy concretas en Veracruz. La fiscal te llevó también a tomar en consideración tu experiencia y en eso te quiero preguntar. Conozco tu trayectoria y a lo largo de todos estos años. ¿Tú puedes considerar que en algún momento hubo realmente una real política y una real voluntad política en el Estado mexicano de avanzar de avanzar en políticas públicas efectivas para prevenir y cuando ocurran los casos sancionar a aquellos que son autores de ataques a periodistas? ayer nos decían que hubo algunas cosas que se hicieron pero fueron insuficientes la insuficiencia es una violación a derechos humanos pero de acuerdo a tu experiencia ¿tú has visto en algún momento una política clara efectiva con voluntad política del Estado mexicano de solucionar este problema que lleva décadas? gracias bueno quizás voy a ser muy dura pero mi respuesta es que no no porque si hubiese una política y la misma fiscal lo dijo ayer no estaríamos aquí para empezar yo lo que sí creo es que hay acciones que 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 se han hecho digamos es que hay iniciativas que se han impulsado algunas han funcionado más o menos pero una política clara como tal no la hay no la hay porque primero cada administración cada gobierno llega con sus no sólo con sus propios colores de partido sino llega con sus propias ideas de lo que es la política y sobre todo cuando se trata de derechos humanos y de libertad de expresión o sea lo que ahora observamos nosotros es podemos hablar de los gobiernos anteriores pero podemos decir que no hay una política clara de fortalecimiento a las instituciones de defensa de derechos humanos y de libertad de expresión hoy tenemos un programa de atención a periodistas en la CNDH totalmente invisibilizado si es que no desaparecido totalmente no tenemos un mecanismo de protección que hace esfuerzos por dar una atención a los usuarios de protección pero no acaba de consolidar una política real de protección tenemos una fiscalía que hoy tiene un protocolo homologado de investigación y que lo ha ido aplicando nosotros hemos sido también parte de la elaboración de ese protocolo podemos decir que hay algunas hay cierta voluntad por parte de algunos fiscales de trabajar pero una política como tal no la hay porque si lo hubiera entonces estaríamos en otra situación no estaríamos siguiendo contando periodistas asesinados y desaparecidos yo puedo allí ir ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? María Rosa tiene su mano. ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? Mi pregunta es la posibilidad de investigar o no investigar, ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar el resultado de la investigación? Te voy a traducir, sí creo que lo entiendo. Están hablando de quién tiene el poder de investigar. Si realmente la fiscalía tiene quién en la fiscalía y si la fiscalía tiene el poder de investigar. Y a quién deben dar explicaciones cuando estás ante situaciones en las que una fiscalía investiga o no investiga. Es decir, quién es en última instancia responsable. Bueno, si se trata de una fiscalía, ¿quién tendría que rendirnos cuentas? Primero es el fiscal general de la República. Y en segundo lugar, en ese nivel, es la Secretaría de Gobierno del Ministerio del Interior. Tendría que ser el Congreso y el Presidente de la República. Porque la principal responsabilidad es del Ejecutivo Federal. Es la responsabilidad de todos los gobiernos. México es una federación que cada estado tiene su gobernador, tiene su fiscalía, sus investigadores. Todos deben rendir cuentas. Y a todos deberíamos pedirles cuentas. No sé, ¿puedo responder tu pregunta? Creo que sí. Sí. Otra pregunta. Out of the 150 journalists who have been killed, can you give us a figure on convictions in those cases? And are you aware of the facts and how they happen to be convicted? And why were they convicted? How did that happen? ¿Y cómo es que fueron condenados? Es decir, ¿cómo se llega a ese punto de que se les condene? Bueno, no sé si voy a dar una cifra exacta. Pero lo que sí puedo decir es que voy a manejar los datos de la propia Fiscalía, de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión. Porque no tenemos un registro exacto, por ejemplo, de las sentencias que se han dado en las fiscalías locales. En asesinatos de periodistas en particular, que yo recuerdo de la última cifra que chequé en el registro de la FEADLE, me parece que eran tres o cuatro sentencias, solo por homicidios. En el caso de periodistas desaparecidos, no hay ninguna. Y de los que yo recuerdo, en las fiscalías locales, en general, debe haber unas doce. Entonces, doce más tres, bueno, ahí está la cifra, es un porcentaje difícil de entender. Pero esos son los datos que están ahí. Obviamente, ha habido sentencias en otro tipo de ataques a periodistas, pero en el caso de los asesinatos, son estos datos los que hay. No hay más, pero sí queremos que haya más. Sí, concretamente, después de once años, casi no ha pasado nada. Pero usted dijo que el expediente o la investigación queda abierta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hay actos concretos? ¿Hay manera de vigilar esos actos? ¿Los abogados pueden presionar para que avance realmente el proceso? ¿O es que el expediente está en un cajero sin ninguna investigación? Sí, la carpeta de investigación está abierta. ¿Qué se puede hacer doce años después? Es una gran pregunta que no sé si podré contestar, porque son muchas cosas. Lo que hemos visto es, bueno, se han perdido elementos dentro de la investigación. Seguramente hay testigos que ya no viven, además de aquellos que por temor nunca quisieron declarar. O sea, incluso hay periodistas. Ustedes sabrán, hay tres periodistas, compañeros de Milo Vela, que no están aquí ahora y que enviaron sus testimonios por escrito. Y eso tiene una explicación. El miedo, como no sé si lo decía Félix, el miedo en Veracruz continúa. La autocensura de las y los periodistas para poder seguir haciendo su trabajo continúa. Eso no ha desaparecido. Hay pasos que tenemos que analizar con mucha certeza, hacia dónde queremos caminar. Por qué no sé si vayamos a avanzar lo suficiente en la investigación cuando no hay elementos después de doce años. Seguramente habrá algunas cosas que se pueden precisar nada más dentro de la investigación, sobre todo aquellas donde las policías locales que investigaron inventaron información. Eso es evidente. Inventaron declaraciones que no hay porque no tienen un sustento, como decía Miguel. A mí nunca me preguntaron, sino que se basaron, por ejemplo, en un policía que dice, es que yo fui al sepelio y ahí le pregunté. Y entonces él me dijo. Y luego al otro día, pero además dicen los compañeros, también me dijeron, pero no quisieron dar sus nombres, que quien había sido el asesino de Miguel Ángel era tal persona. Pero no hay ningún testimonio registrado y firmado. O sea, cómo vamos a creerle a una policía en Veracruz que investiga, que no sabemos de dónde sacó todo eso. Entonces, creo que hay tres cosas que nosotros logramos ver y una es que las investigaciones que hizo la Fiscalía de Veracruz y las diligencias que hizo la Fiscalía la FEADLE, no han sido suficientes para esclarecer el asesinato de Miguel Ángel, de su esposa y de su hijo. Esa es una primera conclusión. La segunda, el autor intelectual no ha sido ni identificado ni investigado. Esos son los dos datos concretos que tenemos hasta este momento. Gracias. Yo te quería preguntar y desde que escuchaba a Yasmín y a Miguel, me preguntaba, o sea, ¿qué podría ser reparador para las familias? Si hay algo que podría ser reparador, ¿qué se requeriría? Y la otra es este año, o sea, ¿cuál es el panorama en la libertad de prensa en México? Pensando en cómo estamos ahora, ¿cuál es el panorama? No sé si comparando con el pasado se dice mucho si estamos… Si en 2012 fueron los peores años, si es ahora, pero ¿cuál es? ¿Qué avizoras para los próximos años en México? Pensando que este año empezó con ocho asesinatos. Bueno, mi respuesta a la primera pregunta, ¿qué puede ser reparador? Pues yo solo voy a decir lo que he escuchado siempre de las víctimas, no hay nada que repare. No hay nada que repare la pérdida de una vida y en este caso la pérdida de tres vidas de una familia. Lo que podemos hacer simple y sencillamente es reconocer la labor periodística, apoyar a las familias, a sus familias, acompañarles. Es lo que podemos hacer, pero la pérdida de una vida, como muchos de ellos lo dicen, no se puede reparar. O sea, y si pensamos desde esta perspectiva, creo que podemos hacer este reconocimiento. Yo alguna vez le pregunté a Yasmin, y creo que desde un inicio, ¿cómo podemos reconocer la labor de tu papá? Es una pregunta muy difícil de hacer para nosotros. O sea, yo he escuchado otros juicios que ha hecho la fiscalía y les juro, bueno, seguí el juicio de Miroslava Britsch, seguí el juicio de Javier Valdés. Y cuando entrábamos en ese punto de las reparaciones, para mí siempre fue difícil escuchar la pregunta, ¿cómo quieres que se repare? Y siempre será difícil. O sea, esa parte no está trabajada en las comisiones de víctimas y tampoco en las fiscalías, porque cuando se habla de reparación, se habla de números, se habla de dinero. Creo que tenemos que pensar en otro tipo de reparaciones y una de esas tiene que ver con el reconocimiento. Yo recuerdo perfectamente, como en el caso de Milo, como en otros casos, siempre esa versión de, ah, es que tenían vínculos, ah, es que seguramente estaban involucrados. O sea, esa criminalización de quienes ya no se pueden defender. Pero yo siempre he dicho, el día que ustedes me demuestren que esa persona tenía vínculos y qué vínculos, ese día yo voy a creer esa versión. Pero mientras yo no tenga esos elementos, para mí siempre van a ser víctimas por su labor periodística. Y yo estoy convencida, a 12 años, que el asesinato de Miguel Ángel López Velasco fue por su labor periodística. Y lo que decías, el panorama, no quiero ver el futuro. Creo que es mejor ver la realidad que vivimos diariamente y buscar la forma de transformarla. No veo que sea un futuro, por lo menos inmediato, a corto plazo, que sea un futuro alentador. Porque la situación que vivimos en México es muy difícil. Y uno quisiera creer que las cosas van a ser mejor, porque todos creímos en 2019 que las cosas iban a cambiar. Y yo creo que, porque lo he escuchado de muchos compañeros periodistas, es que yo nunca pensé que esto pudiera pasar. Es que yo no pensé que volviera a haber tantos periodistas asesinados. Es que es increíble, o sea, la esperanza a veces parece diluirse. Gracias. 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 Gracias.